La inestabilidad política y los altos índices de corrupción en los que figura Nicaragua alejan cada vez más las posibles inversiones para nuestro país, explica Juan Sebastián Chamorro. Aquí viene al barda sobre aparejo, como dicen, porque hace 10 días hubo un informe del reporte de hacer negocios del Banco Mundial que nos puso también en un lugar muy negativo. Entonces aquí se están combinando dos factores, que es un país corrupto, cosa que ya lo sabemos, lo que pasa es que lo están haciendo en el informe de manera internacional y que este es un país engorrosamente burocrático con todos los procedimientos corruptos que hay. Entonces básicamente esto lo leen los inversionistas, se fijan dónde está Nicaragua, ven que solo superamos a Cuba y a Venezuela en algunos de estos indicadores, incluyendo el tema democrático, y dicen, bueno, realmente no es un país para invertir. Ese es el verdadero costo que le está generando este tipo de mala publicidad a Nicaragua y qué responsabilidad de la dictadura. Pero cuando esto cambie, estos índices van a cambiar, porque la idea acá es volver a reconstruir el país, volver a reconstruir la institucionalidad, que nunca ha sido tan fuerte, pero tenemos que construirla fuerte de aquí en adelante para que estos reportes vayamos subiendo en los rankings hacia donde deberíamos de estar, un país donde se respete la institucionalidad. Indicó que la institucionalidad es vital para el desarrollo de las sociedades y lo que se ha visto es que el gobierno de Ortega es lo que más ha vulnerado. Es una vergüenza y es el resultado de la violación a la institucionalidad que la dictadura de Ortega ha impuesto en todos los nicaragüenses. Todos los impuestos que se recaudan con el sacrificio del pueblo nicaragüense, estos impuestos son utilizados para mantener a una dictadura que viola derechos. Y los organismos internacionales obviamente reconocen esta situación y nos ponen como los más corruptos. Un país donde no hay institucionalidad, un país donde lo que dice el dictador es la ley, no hay una asamblea nacional que debata leyes, no hay un poder judicial que juzgue, no hay una institucionalidad, no hay un Consejo Supremo Electoral que cuente votos. Entonces estamos hablando de una sociedad enteramente, un Estado corrupto que obviamente afecta a la sociedad en su conjunto. Por eso es que nosotros decimos en esta convocatoria de la coalición nacional la importancia de una nueva forma de hacer política y acabar con esta destrucción que esta dictadura ha generado a la institucionalidad de Nicaragua. Y por eso de manera positiva, de manera esperanzadora, decimos hay que reconstruir Nicaragua en un sentido institucional. Marcos Medina, Noticias 12.